La revolución francesa fue un periodo de transformación política y social que tuvo un impacto significativo en Francia y en todo el mundo. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre la revolución francesa, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. El rey Luis XVI convocó a los estados generales para abordar la crisis financiera. Esto llevó a la formación de la Asamblea Nacional. Los representantes del tercer estado entre ellos burgueses y algunos miembros del clero y la nobleza, se declararon como la Asamblea Nacional Constituyente, buscando redactar una nueva constitución. La toma de la Bastilla, una prisión en París, simbolizó el inicio de la revolución. Es celebrado como el Día de la Bastilla en la actualidad. La Asamblea Nacional adoptó este documento que proclamaba los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Miles de mujeres marcharon a Versalles para exigir pan y la vuelta del rey a París, lo que debilitó la autoridad real. Esta medida secularizó la iglesia y redujo su influencia, sometiendo al clero al control del estado. Luis XVI y María Antonieta intentaron huir de Francia, pero fueron capturados en Barennes, lo que aumentó la desconfianza hacia la monarquía. La revolución se radicalizó con la proclamación de la república, la ejecución de Luis XVI en enero de 1793 y el reinado del terror liderado por el Comité de Salvación Pública. Se estableció el directorio, un gobierno de cinco directores, en un intento de estabilizar la situación política y económica. Napoleón dio un golpe exitoso, disolvió el directorio y estableció el consulado, consolidando su poder y eventualmente convirtiéndose en emperador. La revolución francesa, que tuvo lugar entre 1789 y 1799, fue un acontecimiento crucial en la historia mundial que transformó radicalmente la sociedad, la política y la cultura de Francia. Esta revolución marcó el fin de la monarquía absoluta, estableció la primera república francesa y sentó las bases para el surgimiento de ideales democráticos y derechos individuales. La revolución francesa fue impulsada por una combinación de factores económicos, sociales y políticos. La monarquía francesa enfrentaba graves problemas financieros debido a la participación en guerras costosas y la mala gestión financiera. Además, la sociedad estaba dividida en clases claramente definidas. La revolución francesa tuvo un impacto duradero en todo el mundo, inspirando movimientos similares y difundiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Además, sentó las bases para la formación de estados nacionales modernos y la propagación de principios democráticos en la política contemporánea. Gracias por ver el video.